Y cambiamos de tema porque se reabre el debate de zonas azules en Bucaramanga. El Consejo de la Capital Santanderiana analiza la entrega en concesión sobre el parqueo de vehículos en calles de la ciudad. Carlos Cárdenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Una y treinta y nueve minutos en todo el territorio nacional. Pues Bucaramanga no es la primera vez que tiene zonas azules o se han implementado las zonas azules o zonas de parqueo en la capital santandereana. En las administraciones anteriores este sistema ya se había implementado con algunas polémicas, pero ya estaba funcionando en diferentes sectores de la ciudad, como por ejemplo este, el Parque Bolívar, muy cerca del centro de Bucaramanga. El perímetro precisamente de este parque permite esa implementación de zonas azules. Aquí acostumbran los conductores a parquear sus vehículos precisamente por la cercanía al centro de Bucaramanga y por la amplitud de la vía. Pues precisamente el Consejo de la Capital Santanderiana, la administración municipal y de igual forma autoridades viales analizan la posibilidad de implementar nuevamente las zonas azules aquí en la capital santandereana. Todavía no se han definido los sectores, pero muy seguramente serán aquí en el centro de Bucaramanga, cabecera, en diferentes sectores. El objetivo de la administración municipal es organizar la movilidad y de igual forma darle un orden al espacio público. Bucaramanga tendrá nuevamente zonas azules. Actualmente el Consejo de la Capital Santanderiana estudia la viabilidad de crear estas zonas de parqueo. Del Consejo de Bucaramanga estamos trabajando con la Dirección de Tránsito, el área metropolitana, la Secretaría de Infraestructura, para que se establezca en la ciudad de Bucaramanga un proyecto de acuerdo que regule todas las zonas de estacionamiento regulada. Estas son zonas azules, zonas amarillas para los taxis, zonas blancas para las ambulancias y zonas de carga y descarga. El objetivo es que la Dirección de Tránsito de la ciudad de Bucaramanga administre las zonas azules y no una tercera empresa. Así, se pueden generar más de 150 empleos, especialmente para la población discapacitada. Ese es el estudio que se está realizando, los costos económicos y administrativos para poderlas implementar. ¿Quién lo va a hacer? Esto está a cargo de la Dirección de Tránsito y la Alcaldía Municipal. Y pues la solicitud de parte del Consejo mía de manera particular es que éstas sean manejadas por la administración sin ningún costo adicional. Básicamente con el regreso de las zonas azules es darle orden a la ciudad en materia de espacio público como también la generación de empleo. Son los estudios que se están realizando que fueron suspendidos por la pandemia, que son los estudios de aforo vehiculares en los sectores donde técnicamente la norma permita que se puedan hacer estas zonas de estacionamiento regulado para tener una mayor control del estacionamiento alrededor de los sitios, sobre todo apoyar también en la reactivación económica de restaurantes, bares, gastrobares, bares que han sido tan golpeados por la pandemia. Se espera que finalizando el año esté aprobado el proyecto de acuerdo que autorice las zonas azules en la capital santandereana.